Para nada menos y nada más que vivirá un amigo República Dominera TV que nos acompaña por supuesto en esa noche Se están preparando nada menos para llevar a cabo ahorita lo que viene haciendo para que vengan más ahorita con lo que viene a continuación mientras ellos se van preparando porque nosotros vamos a continuar adelante con este público maravilloso que nos acompaña en ese especial Vamos a bailar con este público que hoy nos acompaña en este programa especial la linda gente que hoy está aquí presente nada menos y nada más que en los 18 años los 18 años de nada menos que Belén Arellano Cortés La Colonia La Cruz San Bartolo del Progreso San Bartolo Ritmo del Progreso La Colonia La Cruz Baina la Cunga Perrana Y como dice Llegaron todos mis chamacos Grupo Magallín Etc. Los Luka Las Jala Los Pix Los Grandes Rayes Los Rayos del Saludo Todos los Bacayos Macoiris Precisita Cota G Precisita Chicos Están esta noche en presente O tal vez encontraste O no, que madrazo de madrazo Súper Luqui Sólito Súper Luqui Sé que te engañé Que tú tienes una gran herida Te contaron Vamos a ver, se lo más suena Vaina la cumbia perrona No me quisiste Larga de acción Sosa Bonilla Siempre contigo, Súper Luqui Ahora Ahora Sólito Súper Luqui Vamos a ver, se lo más suena Si viene la guerra Iríamos a peñar Pero tomamos un sonido Lo venimos a apoyar Y gracias a Fernández Ese capullo Perico Blancas Para el vencas Bajo Empatachín Esta noche para el fando el gato Para el gallo Consentido Consentido Esa mangueras Morena Descuigo Presente esta noche Soluqui Padrazo Empatrazo Sólito 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 Súper Luqui República Solirante Presente Ahora Ahora Y a cumbia Amulosos Los primos Los primos salinas Los primos salinas Barrio Atrase Y un vio al quemadrazo De madraza Súper Luqui Sólito 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 Súper Luqui Sigue 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 Ahora El saludo Para todos los chocos Chivas Esta noche a los chicos Todos los chocos Chavis Para cima y mancha Ese es todo Morro De Tototo Morro De Guayamo Coño Carlos Suitre Hoy presente Todos los chocos Chavis Presente Esa noche Bailando la cumbia Perrona Súper Luqui Ahora Sólito Súper Luqui El sonido Que toca música Perrona El sonido No somos muchos No somos malcos Mabulosos Primos Salinas Con más pinche Rocotes Esta noche Para el asesino Machono Esta noche Chico Mano El Meiser Esa noche Para El Jona Malboro Malpindarras El Perro Mampino Esa noche Cholo A la gran Barrio Grifo Mario 13 A veces me pregunto Si por mi Tu sentias Algo O tal vez Se encontraste Aquel amor Que tanto Buscaba No se si me mentias Cuando San Bartolo Del Progreso Colonia La Cruz Presente Tu tienes Ola grande Que bonito lugar Colonia La Cruz Te contaron Que Te contaron Que Los chicos Antes Los pequeños Arcoiris Hoy contigo Super Lukey Bailando La Cumbia Perrona Te quiero yo Lo sé que te engañe Que no te valore Baila La Cumbia Perrona Tienes que regrese Te lo hago junto a mi Siendo un chavo así Baila La Cumbia Perrona Que no te valore Tienes que Amar Te adorame Tienes que Arrientos Somos En el Camino Damos Líneas Fernández Hoy con el Super Lukey Nos reportamos Pichamacho El Capullo El Perico No es Vic Omana Patachina El Gallo Con sentido Esta noche Concemos El Benjas Abdo Alpangueras Y La Moreta Un rookie Madrazo De Madrazo Sonido Super Lukey Vamos a ir Seguimos Suelta Sonido Super Lukey El sonido Que toca Música Perrona Sigue, sigue, sigue Dale El sonido El sonido Vianney presente El amigo Jesús La mamina Cortina presente Porque no vendimos De la militar Ni del plus Ni del cerezo Coordinación doble S S Ya llegó la organización De la SS San Bartolo Del Progreso Para mi compadrito El mismo enveje El amor El chingar Para el momia La hermosa Chamile Miriam La chapi El pequeño Adrián El sonrisa Sin luz Hermano El chamo Del Desierto La organización De la Doble SS San Bartolo Del Progreso Si No te quiero Yo Están tronando La dinastía Sosa Bonilla Que está llegando 100% Lukey Madrazo De Madrazo Quiero que regreses No se que te engañe No se que te engañe Que no te valore Que te hace mucho mal Perdóname a tu fe Vamos a irse en Amazuela De nuevo junto a mi Si tu cremas El saludo para el Toro Martínez El marito A Molallo Del Rio Presente Los Reyes Con Corona Los marihuanos Con su mona Su peluca Y con la voz Perrona La hermandad De losüllimos Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV